Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición de Noticiero Televisión Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Declaraciones exclusivas sobre la ausencia de Cuba en la serie del Caribe de béisbol. Aguas albañales inundan barrio aledaño al cementerio donde está enterrado Fidel Castro. Con Guaidó al frente, diputados rompen cerco policial de Maduro e ingresan a la Asamblea Nacional. Con apoyo de separatistas catalanes y vascos, el socialista Pedro Sánchez logra la presidencia en España. Y en los deportes, ejecutivos de la Confederación Profesional del Caribe de béisbol responden a las autoridades cubanas tras la exclusión de la isla de la serie del Caribe. Este más aquí en el Noticiero Televisión Martí. La escuadra cubana de béisbol no participará en la venidera serie del Caribe a celebrarse en Puerto Rico. Y este hecho ha desencadenado una airada respuesta de las autoridades castristas. Televisión Martí se comunicó con un directivo de la Confederación Profesional del Caribe de este deporte. Nuestro colega Bobby Salamanca Jr. está aquí con nosotros y tiene los detalles de este dilema. Claro que sí. Bueno, como se ha informado en días recientes, Cuba no estará en la serie del Caribe del próximo mes en Puerto Rico. Pero la exclusión del equipo cubano ha desatado una reacción desmedida y condimentada con no pocas falsedades por parte de las autoridades de La Habana. Esta vez la respuesta ha sido montada al más alto nivel. Desde el mismo Miguel Díaz Canel disparando en su cuenta de Twitter al afirmar supuestas concesiones de la Confederación Profesional del Caribe ante presiones de Estados Unidos. Hasta una arenga del locutor del noticiero Rafael Serrano en el estadio latinoamericano antes de un partido de la serie nacional. La decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas a la misma Confederación del Caribe ha dejado en claro que desde el mes de septiembre hicieron gestiones con el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo para facilitar la obtención de visas por parte del equipo cubano, ya que la Embajada Norteamericana en La Habana no ofrece actualmente esos servicios. Pero si tomamos consideración de las necesidades, dado que entendemos perfectamente que el consulado o la Embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando al 100%, pues bueno, quisimos dar una opción a las autoridades haciendo los trámites aquí en República Dominicana y es por eso que el comisionado estuvo en contacto permanente con el consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver la forma en que podríamos darle esta atención o servicio a la delegación cubana. Y es como te digo, se podía siempre y cuando la delegación cubana llenara todos los formularios y hiciera los pagos correspondientes en la primera semana de enero. La Confederación del Caribe incluso le ofreció a la parte cubana que presentara el equipo que estimase conveniente, con tal de que contaran con el tiempo suficiente para obtener los visados. Los presidentes de la Confederación del Caribe, a través del comisionado Pueyo, hicieron saber a la Federación Cubana de Béisbol que estaba la opción de que pudieran asistir con un representativo de la Serie Nacional Cubana, es decir, con los jugadores de la Serie Nacional Cubana sin ser el campeón, para que tuvieran tiempo de meter sus papeles a partir de los primeros días de enero y tener tres semanas en que revisaran y que vinieran entre el 26 y 27 de enero a República Dominicana a entregar sus papeles y a cerrar el proceso de visado. Bueno, en realidad es difícil entender cuál es la verdadera razón de esta reacción tan airada por parte de las autoridades cubanas. La mala gestión de los federativos cubanos, falta de fondos para cubrir los viajes de los peloteros a Santa Domingo con el propósito de obtener las visas, o sencillamente evitar que los peloteros del equipo Cuba viajen a Puerto Rico donde podrían desertar en masa si así lo quisieran. Más adelante tendremos mucho más del mundo de los deportes, ¿no? Muy controversial, definitivamente. Sí, lo es y creo que muy pronto va a aparecer cuál es la verdadera razón, porque, oye, es demasiado polvo, una polvareda tremenda por nada. Están claros los hechos y la Confederación del Caribe lo ha explicado muy bien. O sea, es difícil entender cuál es la verdadera razón en este momento. El desempeño internacional de Cuba en los últimos años ha sido pésimo. No ha sido más que ir al declive. O sea, y esto, pues, Puerto Rico es una plaza complicada desde el punto de vista por ser territorio de Estados Unidos. O sea, tomemos en cuenta todos estos detalles y por ahí podrán dar la verdadera razón. Pero bueno, tú nos traerás la información. Seguro que sí. Seguro. Gracias, Bobby. Como siempre, nos vemos en un rato. Por otra parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que había terroristas entre los médicos cubanos que trabajaban en Brasil como parte del programa Más Médicos creado por la expresidenta Dilma Rousseff en el año 2013. En declaraciones citadas por varios medios brasileños, el mandatario habló del apoyo de Brasil a Estados Unidos en su disputa con Irán. Se comprometió a entregar a los terroristas que estarían operando en su país y mencionó a los profesionales cubanos que estuvieron trabajando en Brasil por varios años. Citamos, al igual que los cubanos, los médicos, entre comillas, se fueron antes de que me hiciera cargo. Sabían que iba a entregar a los muchachos. Muchos terroristas en medio de ellos, dijo Bolsonaro. Y residentes de uno de los barrios aledaños al cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba, colindantes con la tumba de Fidel Castro, se quejan de que llevan años viviendo entre aguas albañales. Según afirma, las autoridades castristas no responden a sus demandas. Cubanet tiene el reportaje. El traje antes de la bañadera, que hay que ponerle un tapón de naero para que el agua de mierda no suba. ¿Este es el baño de tu casa? Este es el baño de la casa que se está haciendo una reparación, pero no se ha puesto a resolver el tema de abajo. Estoy arreglándolo más o menos para ver cuándo yo podré ir al baño un día, para que mi abuela vaya al baño un día. ¿Qué tiempo lleva esta situación con las aguas albañales metiéndose dentro de las casas? Yo tengo 42 años y desde que yo nací, todo eso está así. Y yo tengo 60. Y ella tiene 60 y todavía eso está así. Eso más nunca se ha arreglado. Una vez vinieron, hicieron un trabajo aquí en la calle, pusieron unos tubitos derechitos así y por gusto. Así, yo la misma tupición, la gente tiene que poner llaves en la puerta de la casa para cerrar cuando llueve, porque todo el agua de mierda entra para dentro de la casa. Aquí toda la cometida está entupida y cuando la entupida la cometida, el agua retrocede para atrás, para los patios y para dentro de la casa. Y mi casa se llena de agua entera. A ellos no les interesa, usted puede poner de por ahí y firmar todo eso aquí para abajo. ¿Ese muro del cementerio es cuál cementerio? Es el muro. Es colinda con esta calle. Colinda con esta calle, ¿eh? El final del cementerio. Es el muro de otra cementerio. O no existimos en el mapa, o nada más existe el cementerio para allá. Precisamente, ayer ni hoy he hecho nada, no he realizado ninguna función porque estoy esperando, después de haber realizado varias llamadas al director de la empresa de acueducto y alcantarillado, de apellido Pimentel, donde él me garantizó de que iban a venir los trabajadores comunales a desotruir el tragante. Aquí tenemos otro problema también. Cuando mandan a la brigada de comunales, ellos vienen, sacan la basura, lo destupan aparentemente, pero ahí mismo dejan la basura. Es decir, que si vuelve a llover al otro día o unas horas después, se vuelve a meter la basura en el tragante y es como si nada. Demasiado pésimo eso, porque hay niños chiquitos, hay de todo, y aquí todo eso es el agua que baja por el desagüe, es agua de bañales, vaya, para no decirle mierda, como es el dicho. Por lo menos yo estoy disgustadísimo. Yo le dije a la compañera del CDR, porque la delegada, no, ya no sé qué voy a hacer, no sé, le dije, bueno, mija, quítame todo eso porque si yo no puedo contar con la delegada, no puedo contar con el CDR, no puedo contar con nadie, y qué objetivo concluyo perteneciendo a esas organizaciones cuando no resuelvo ningún problema. Una jueza de la Corte del Distrito Sur de la Florida desestimó una demanda presentada contra la empresa de cruceros MSC bajo el título 3 de la ley Hans Burton, que permite demandar a empresas que hacen uso de propiedades confiscadas por el régimen castrista sin compensación tras el triunfo de la Revolución Comunista. Grisel González tiene más detalles. La demanda fue desestimada por la juez Beth Bloom, que aceptó la moción que solicitaba desestimar el caso contra la empresa suiza MSC Cruceros. Bloom señaló que el demandante es propietario legítimo solamente de una concesión de arrendamiento de los muelles del puerto de La Habana en litigio, que expiró en 2004, cuando su uso por parte de los cruceros MSC se inició en diciembre de 2018. Ella básicamente dice, o sea, toma un ángulo muy rígido y muy hiper técnico y muy inflexible, diciendo que el Havana Dogs Corporation, la familia Bain, tenía un contrato de alquiler del gobierno de Cuba republicano de 75 años, y esos 75 años expiraron en el 2004. Y por lo tanto, como MSC y ahora NSL no traficaron en esta propiedad antes del 2004, ya se ha terminado. El veredicto, por tanto, indica que el demandante puede sostener un recurso legal por el delito de tráfico de bienes, aunque su reclamación no aplica a la compañía demandada. La demanda había sido presentada por los antiguos dueños de Havana Dogs Corporation por el uso del muelle expropiado sin compensación por Fidel Castro en 1960. En 2019, el gobierno de Estados Unidos activó el título 3 de la ley Helms-Burton. El demandante, Michael Bain, tiene pendiente otro litigio similar contra la corporación Carnival, también a cargo de la jueza Bloom y otras compañías de cruceros. En el peor de los casos, que estas apelaciones no vayan bien, esta decisión es tan estrecha porque solamente lidia con un contrato de alquiler. Esto no afectaría en lo más mínimo, por ejemplo, las familias que tienen hoteles en propiedades que están siendo manejadas por empresas hoteleras europeas. No afecta, por ejemplo, el dueño del aeropuerto donde le confiscaron la tierra, donde se edificó el aeropuerto, porque esos otros casos no tienen que ver con contratos de alquiler, tienen que ver con propiedad, con tierra, con dueños de tierra. El demandante puede apelar en el Tribunal de Apelaciones del Ondécimo Circuito en Atlanta, Georgia. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los amigos que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Santo Suárez, El Vedado y La Víbora en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos. ¡Gárrense! El cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. ¡Y está raro! Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes, y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martí. El cañonazo de las 9. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. ¡Qué cómico, ¿verdad? Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo. Desde tu móvil. Sin censura. ¡Descárgala ya! Tal y como lo anunció Juan Guaidó, fue juramentado este martes en el Palacio Federal Legislativo como presidente reelecto y presidente interino de Venezuela, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen de Maduro. Al mismo tiempo, el autoproclamado presidente de la ilegítima Asamblea Chavista corrió cuando los parlamentarios opositores lograron ingresar a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa. Burlando el cerco impuesto por el régimen de Nicolás Maduro mientras Luis Parra ilegalmente sesionaba dentro del hemiciclo, Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional reelecto, ingresó para instalar la primera sesión de este año del Poder Legislativo. Mientras esto ocurría, Luis Parra abandonó el hemiciclo Taras haber acordado presentarse ante los cuatro poderes que controla el régimen de Maduro para anunciarles la ilegal directiva de la Asamblea Nacional que ostenta. Una vez adentro, desde el presidium, Guaidó juró como presidente interino. Juro cumplir con los deberes del presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y prosperar la normalidad en Venezuela. Mientras se desarrollaba la sesión a las afueras del Palacio Legislativo, algunos colectivos, grupos irregulares que apoyan al chavismo, arengaban contra Guaidó. El señor Juan Guaidó no es presidente de esta Asamblea Nacional. Aquí el día domingo se fue a una elección y él perdió. Otros, en otro punto de las afueras de la Asamblea, agredieron y robaron a los periodistas Manuel Covera de Benevisión y Francesco Maneto del País de España. La salida de Guaidó de la Asamblea Nacional se dio en medio de la represión militar que custodiaba el recinto parlamentario. Con la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela dentro del Palacio Federal Legislativo, culminó la primera sesión de la legítima Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021. La próxima está prevista para el martes 14 de enero. Este martes en la tarde, Guaidó ofreció conferencia de prensa en compañía del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Algunos medios de comunicación internacional, hoy en Venezuela enfrentamos una dictadura que ya no le importan las formas, que ya no le importa solamente negar el voto de los venezolanos como sucedió el 20 de mayo del 2018, sino que se evidenciaron de maneras vil posibles a través de parlamentarios del Palacio Federal. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Mientras Juan Guaidó y un grupo de diputados opositores lograron quebrar el cerco policial y sesionar en la Asamblea Nacional, Estados Unidos arrectoró su respaldo al presidente encargado e incluso advirtió que tomará medidas si se produce una escalada de la crisis en Venezuela y el líder opositor es detenido. Alejandro Marcano Santelli tiene el reporte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó este martes a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pompeo reiteró que el hemisferio debe contar con libertades en todos sus países. Quiero agradecer y felicitar a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Una reelección legítima por un quórum de 100 diputados. La campaña de arrestos, intimidación y soborno del régimen Maduro no pudo descarrilar la democracia venezolana, ni el uso de las fuerzas militares pudo impedir físicamente que la Asamblea Nacional acceda al edificio de parlamento. Aplaudo cómo los partidarios políticos de Venezuela se unieron para apoyar la reelección de Guaidó. Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este lunes que solo hay una Asamblea Nacional en Venezuela y es la que lidera Juan Guaidó. Estados Unidos también hará más en apoyo a la Asamblea Nacional, a su liderazgo legítimo y a los esfuerzos del pueblo venezolano con una mayor presión sobre la dictadura y sus líderes y simpatizantes dentro y fuera de Venezuela. Ahí no tenemos dudas de que los venezolanos ganarán su lucha y devolverán su país a la democracia. Además, Estados Unidos advirtió que tomará medidas si se produce una escalada de la crisis en Venezuela y el líder opositor, Juan Guaidó, es detenido, según advirtió la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti. Gracias, en nombre de Venezuela, en nombre del pueblo de Venezuela, de los educadores que me están llamando a no volver ahora a lograr reivindicación y educar con dignidad a sus hijos. Esta es la muestra de que es posible, unidos, unidos, organizados y con firmeza, Venezuela. La atención y la arremetida oficialista alcanzó a los periodistas que fueron perseguidos, golpeados y asaltados por colectivos del régimen de Nicolás Maduro. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó la censura impuesta en Venezuela por el régimen chavista. Entre tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ratificó sanciones al canal de noticias oficialista Globovisión y le dio plazo hasta el próximo 21 de enero para poner fin a contratos pendientes con empresas estadounidenses antes de que sus operaciones sean bloqueadas permanentemente. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martín. Y antes de pronunciarse sobre Venezuela en la misma conferencia de prensa celebrada hoy en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo defendió el ataque mortal contra el general iraní Qasem Soleimani y la política de Washington hacia ese país, al tiempo que criticó la declaración de la Cancillería de Irán de que el militar se encontraba en labores diplomáticas en Bagdad Luis Guardia amplía. El presidente actuó enteramente legal y de manera apropiada. El secretario de Estado estadounidense defendió la decisión del presidente Trump de autorizar el ataque con aeronaves no tripuladas que dio de baja al general iraní Qasem Soleimani y al convoy que le acompañaba. La primera declaración fue que Soleimani viajaba a Bagdad en una misión diplomática. ¿Alguien aquí cree eso? El secretario de Estado cuestionó la declaración de la Cancillería iraní sobre la presencia del militar en Irak, al tiempo que lo responsabilizó por un ataque con cohete que el 27 de diciembre en Irak acabó con la vida de un contratista civil estadounidense. El presidente Trump, al anunciar el éxito de la operación militar, fue claro. Las medidas tomadas fueron para detener una guerra, no para comenzar una guerra. Y dejó claro que Estados Unidos no persigue con ello cambiar el régimen, solo detener el accionar de quien fuera el jefe de la unidad a cargo de las operaciones externas de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní responsable de las operaciones de la República Islámica en el extranjero. Para sus partidarios y detractores, Soleimani era el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, particularmente en Irak y Siria. Junto a él, también fue dado de baja el jefe paramilitar iraquí, Aboud Mejid al-Muhadis, quien era el hombre de Irán en Irak y declarado enemigo número uno de Estados Unidos. Acusado de participar en los ataques de 1983 en Kuwait contra las embajadas de Francia y Estados Unidos. Y fue condenado a muerte en ausencia por estas explosiones. En Irán, durante el entierro del general Soleimani, más de medio centenar de personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida registrada en Kermán, ciudad natal del militar, donde se congregó una multitud para despedirlo. Le decimos a nuestro enemigo, nos vengaremos, quemaremos los lugares que aman si hacen otro movimiento, dijo el general José Salami, comandante en jefe de los guardianes de la revolución. El secretario de Estado este martes aseguró una vez más que Washington actuaría de conformidad con el derecho internacional. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Pasamos a España, donde el socialista Pedro Sánchez fue investido este martes presidente de un gobierno de coalición de izquierda, tras una ajustadísima votación en el Congreso de los Diputados que pone fin a meses de parálisis política en el país. La agencia francesa de noticias tiene esta información. Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara... Pedro Sánchez fue investido el martes nuevo presidente español. El líder del Partido Socialista y jefe de gobierno saliente conducirá a un inédito gobierno de coalición de izquierda tras una votación muy ajustada en el Congreso que pone fin a meses de parálisis política en el país. Sánchez, de 47 años, recibió 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Pero esa diferencia mínima le alcanzó porque en esta segunda vuelta le bastaba una mayoría simple. En un primer voto el domingo no había alcanzado la mayoría absoluta necesaria de 176 diputados. El líder socialista llegó al poder a mediados de 2018 mediante una moción de censura que desbancó al conservador Mariano Rajoy. Ahora ocupará de nuevo la presidencia gracias al respaldo de la izquierda radical de Podemos, su futuro socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y otros pequeños partidos regionales. Pero sobre todo fue clave la abstención de los independentistas izquierda republicana de Cataluña, que reclama la libertad de los nueve líderes separatistas condenados a prisión por el fallido intento de secesión de la región en 2017. En este contexto de polarización, algunos analistas dudan de la estabilidad de un gobierno que se verá obligado a negociar a múltiples bandos para sacar cada ley. Sánchez ha presentado un programa social, ecologista y feminista que promete un giro a la izquierda con medidas como un alza impositiva a los más ricos, regulación de alquileres y la derogación parcial de una reforma liberal del mercado laboral. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Con el estado del tiempo y los deportes aquí en Televisión Marte. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya. Esto es Magdalena de Cuba hecho con el corazón para ti. Qué cómico, ¿verdad? Les contamos estrellas de cine y de la música se están uniendo al esfuerzo para ayudar a combatir los desgarradores fuegos en Australia. Roxana Romero nos dice qué famosos se han unido a la causa. Los incendios forestales en Australia han destruido más de 15 millones de acres hasta el momento y han cobrado decenas de vidas desde septiembre. La crisis ha llevado a muchas celebridades a usar su plataforma en las redes sociales para pedirles a sus fanáticos que ayuden con su apoyo financiero a las víctimas y a los bomberos que luchan contra el fuego. Chris Hemsworth, el actor australiano que protagoniza el papel de Thor, hizo un llamamiento apasionado en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram dijo Hola, como saben, los incendios forestales en Australia han causado una devastación masiva. Continúan ardiendo. Voy a donar un millón de dólares y espero que todos ustedes pudieran contribuir. Cada dólar cuenta. Otras celebridades australianas han dicho presente. Nicole Kidman ofreció 500 mil dólares y compartió este mensaje en sus redes sociales. El apoyo, los pensamientos y las oraciones de nuestra familia están con todos los afectados por los incendios en Australia. La cantante australiana Kylie Minogue también prometió 500 mil dólares para ayudar con la respuesta al incendio. Publicó en Instagram, El año pasado tuve la increíble oportunidad de visitar varios de los muchos y hermosos lugares de mi tierra natal por primera vez. Ver tanta devastación en gran parte del país es descargador. Elton John ofreció un millón de dólares. El cantante británico enfatizó durante un concierto en Sydney que le encanta el país y que lo que está sucediendo le rompe el corazón y por lo tanto hay que unirse y luchar. La cantante estadounidense Pink donó 500 mil dólares. Selena Gomez también prometió un millón de dólares e instó a sus más de un millón de fanáticos a que se comprometan también. Los incendios forestales en Australia han tenido un impacto devastador en la flora y fauna únicas en el país y algunas estimaciones proyectan que la cifra de animales muertos es casi de 500 millones en un solo estado y los expertos creen que la vida silvestre podría tardar décadas en recuperarse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Si termina esta edición estelar del noticiero Televisión Martí, ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com. Gracias por la atención y será hasta mañana como siempre con más informaciones. Chao. Chao.